Volvemos a la presentación exclusiva de Disney Channel, Aladino 5, Jaffa responde el censo. Y ahora, ¿cuántas personas viven en su palacio? Ah, ¿el pájaro cuenta? ¿El pájaro vive aquí? Sí. Entonces el pájaro cuenta. Ah, bueno, dos. Dos. ¿Cuál es su fuente principal de ingresos? Ah, la hechicería y un poco de corrupción política, pero principalmente hechicería. Sí, voy a poner hechicería. Ah, ah, ¿ahora es gay y heterosexual o no estás seguro? Ah, ¿por qué me pregunta eso? Solo, yo, yo no escribo las preguntas. Eso me pareció un poco personal. Sí, yo entiendo, este, en libertad de no responder si así lo prefieres. Está bien, ponga, no estoy seguro.